¡Hola! Niños y niñas y familia Manzanita, te mando un gran saludo. Déjame contarte que si hoy te perdiste la clase de Zoom o la actividad, entonces te voy a contar qué es lo que hicimos para que lo puedas hacer en casa con tu apoderado. Primero le decimos a un adulto que nos dará la jalea y nosotros la vamos a echar adentro del pocillo. Así, hasta que quede por completo afuera de la bolsa. Luego el adulto le va a echar el agua tibia y nosotros vamos a revolver hasta que quede sin grumos. Lo que debemos hacer después es echarle el agua fría y seguir revolviendo hasta que quede una mezcla como esta, sin grumos y solamente con color. ¡Y listo! Si queremos le agregamos fruta, si no, pues no le agregan fruta. Entonces, luego se va al refrigerador. ¡Y listo! Y esperar a que cuaje y quede muy durita. Y ahora, como tarea, ustedes deben enviar fotos o videos limpiando la mesa o lavando la losa de los utensilios que utilizaron para realizar su taller de cocina, que es una rica jalea de postre. ¡Nos vemos en la siguiente actividad! ¡Muchos saludos, familia Manzanita! ¡Muchos saludos, familia Manzanita!